China se ha propuesto convertir a la provincia insular de Hainan en un centro turístico internacional para 2020, equiparable con otros destinos más populares como Filipinas o Tailandia. En esta gran apuesta turística se están invirtiendo una gran cantidad de esfuerzos y fondos para alcanzar este objetivo. Tanto el gobierno local como el central están desarrollando varios sectores de la isla, entre ellos el transporte. Veamos en el siguiente reportaje qué progresos se han realizado en este transporte aéreo. Hainan se ha puesto manos a la obra para modernizar y ampliar su infraestructura de transportes con el objetivo de poder asimilar los más de 80 millones de turistas que el gobierno provincial prevé recibir anualmente para 2020. La red aeroportuaria de Hainan no ha parado de crecer en los últimos años. En la actualidad, dos son los aeropuertos que concentran el mayor tráfico aéreo de la provincia. El aeropuerto Meilang, en Haikou, la capital de la provincia, y el aeropuerto Fénix de Sanya. Nos encontramos en el aeropuerto internacional Fénix de Sanya, a 14 kilómetros del centro de la ciudad. Inaugurado en julio de 1994, el número de viajeros ha aumentado considerablemente. Hoy en día se calcula que cerca de 16 millones de personas utilizan sus instalaciones. Desde su fundación, el aeropuerto ha experimentado una serie de renovaciones que han favorecido el crecimiento en el número de turistas que llegan a sus instalaciones. Desde 2011 hasta 2015, nuestro aeropuerto recibió cerca de 2 millones de turistas más cada año. En 2015, nuestro aeropuerto sobrepasó los 16 millones 200 mil viajeros, lo que lo sitúa en el 18º puesto de los aeropuertos del país, superando incluso a muchas capitales provinciales. Sin embargo, el número de visitantes extranjeros sigue siendo bastante bajo. Algunos turistas ven en la falta de vuelos directos y la limitada política de exención de visados y tramitación de visados a la llegada al aeropuerto, como algunas de las principales causas de estos datos. Sí, creo que el visado es un problema. El visado en el aeropuerto solo está disponible para aquellos viajeros que provienen de vuelos internacionales. Pero si has hecho una combinación Europa-Bellín-Sanya, vienes desde un vuelo nacional, por lo que no puedes obtener el visado a tu llegada a Sanya. Una cuestión que sus responsables han tomado nota y están tomando cartas en el asunto. Con el objetivo no solo de alcanzar la meta de convertir a Hainan en un destino turístico a nivel mundial para 2020, sino también para potenciar la figura de Sanya dentro de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Solo en el año 2015 añadimos 11 nuevas rutas internacionales. En la primera mitad de este año tenemos previsto establecer cuatro más. Estas rutas que están en proceso de apertura se encuentran en países como Rusia, Singapur, Malasia y Alemania. Todos ellos países que se sitúan a lo largo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y que además disfrutan de nuestra política de extensión de visados. En la actualidad, el aeropuerto Fénix de Sanya se encuentra en pleno proceso de ampliación, con el objetivo de aumentar su capacidad de recepción de viajeros a la vez que mejora sus infraestructuras. Huan Chou, presidente de la administración del aeropuerto, señaló que en estos momentos el proyecto de ampliación se encuentra en su tercera fase, y que las obras presupuestadas en más de 3.000 millones de yuanes terminarán a mediados de 2017. Tras su finalización, la superficie total de la terminal de salidas alcanzará los 100.000 metros cuadrados y tendrá una capacidad para albergar 70 aviones. Las ambiciones de sus responsables no acaban en esta tercera fase de ampliación. Queremos también establecer una ciudad aeroportuaria, un centro mundial de comunicación aérea, un aeropuerto avanzado a escala global, que comprenda redes ferroviarias, aviación y tráfico de carreteras, para convertirla en una ciudad. El aeropuerto Fénix de Sanya forma parte de un engranaje de transporte aéreo en el que figuran también el aeropuerto Meilán de Haikou, las recién inauguradas instalaciones de Boao y el futuro aeropuerto de Tang Chou, que contribuirá en gran medida a alcanzar la meta de convertir a Hainan en un destino turístico competitivo a nivel internacional. CCTV en español.